Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta oportunidad voy a volver sobre una marca de la cual ya he hablado en otras ocasiones y que tiene un precio bastante accesible. Les presento un sigle malt de la región de Speyside, de la marca Glenmorae, su edición Elgin Classic. De la historia de esta destilería he hablado en la reseña de su edición Elgin Classic Chardonnay Finish y en la de Sherry Cass Finish, por lo que vamos a ir directo a la presentación de este embotellado. Como ya he mencionado, la línea Elgin Classic de Glenmorae salió al mercado en el 2014 y las características que tiene, que son todos embotellados NAS, es decir, sin declaración de edad, a 40% ABB, con colorante y filtrados en frío y se diferencia cada embotellado por el tipo de barricas que han utilizado. Por ejemplo, esta edición Elgin Classic utiliza barricas ex Borbon, inclusivamente, no tiene ningún tipo de finish. Después podemos encontrar los embotellados que ya hemos reseñado con finish en Chardonnay, en Jerry. También hay embotellados en los cuales han utilizado finish en barricas de Oporto, es decir, Ports, también en Cavernet, entre otros. Pero además hay otro embotellado en el cual se ha utilizado un destilado de cebada malteada turbada que se conoce como Elgin Classic Beet. Para este embotellado en particular, según nos informa en la página web, como ya mencioné, utilizaron barricas ex Borbon y con un añejamiento promedio del whisky que podemos encontrar de 7 años, con lo cual seguramente, si declararan la edad, sería menor a 7 años. Este embotellado viene en una caja de cartón, característica de toda esta línea Elgin Classic de Glenmore Eye, de color azul, en la cual vamos a encontrar el escudo, que nos menciona el año de 1897, que es cuando nace la destilería, luego de la transformación de la antigua planta elaboradora de cerveza que había en el mismo lugar. El nombre Glenmore Eye, que se trata de un single matte scotch whisky de la región de Speyside, Elgin Classic. Abajo vemos una vieja infografía, un dibujo de la destilería, una vista de la destilería y que es un producto de Escocia. A los costados nos nombra la marca. En la parte trasera nos habla un poco de las notas de cata de este whisky y también vemos el mismo dibujo, la misma infografía que en el frente. La botella, la característica de esta colección, de estos embotellados, simula un poquito un alambique. Vemos también la etiqueta, muy similar a la caja. Vemos acá en la parte superior el nombre de la destilería en relieve, que viene a 40% BB, que contiene 70 centilitros o 700 mililitros. La etiqueta trasera, también similar a la información que nos brinda en la caja. Y en relieve vemos el año de 1897. La etiqueta del importador, nos menciona que es importado en Argentina por 3 blasones, que los ingredientes es whisky y que contiene colorante. Y en la parte posterior de la etiqueta frontal, si hay que mirarla con mucho cuidado para encontrarlo, nos menciona la fecha del embotellado, que se realizó el 13 de abril del 2021. La tapa es de corcho, y vemos en la parte superior el escudo de la destilería. Hecha esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Ya de los servicios empiezan a sentir un poquito los aromas, y vamos a ir al color. No saben, tiene colorante, así que no nos va a decir mucho sobre si las barricas ni el whisky. Es un color oro, pálido, bastante apagadito, es muy brillante. Las lágrimas se marcan un poquito, descienden muy finitas. Así que bueno, vamos a la nariz, que ya al servir ya se percibía cierto aroma. Bueno, muy ligero, muy frutal. Más que frutal, perdón, dulce, campestre. Hay alguna nota de fruta, pero generalmente más campestre, más floral. Algo de frutos secos, por ahí un poquito de nuez. Limón, sí, se siente bastante cítrico. Una vainilla. Muy tenue, muy tenue. Por lo menos en la nariz no se siente mucho la barrica de bourbon. Igual recordemos que en general las barricas que utilizan no son de primer uso. Son barricas ya que han tenido un uso previo con otro whisky. Mucha fruta, algo de melocotón por ahí. Flores campestres. En la etiqueta, entre las notas que nos menciona nariz, nos dicen algo de mazapán, un poco de manteca escocesa. Yo no se lo siento, la verdad no lo percibo. En la cata virtual que hicimos tampoco la gente mencionó ese tipo de notas. Como ven, bueno, podemos diferir en las percepciones. Ahí apareció como una nota, un poquito de tabaco. Y hay un toquecito alcohólico, ¿no? Dado que, bueno, estamos ante un whisky muy joven. Lo cual sería de esperar. Pero muy suave, no molesta, no es agresivo. Ahí está. Una masita de limón podría ser, por ahí más que en mazapán o galletita mantecosa. A mí una de las meras sensaciones, ahí sí podía percibir algo como una masita de limón, ¿sí? Notas muy tranquilas, no son notas fuertes, intensas. Muy agradable en mi nariz, realmente. Sí, y aparece cierto toque ahí, como de tabaco o de la madera tostada quemada. Pero muy como un touch, ¿no? Bien, vamos a la boca. Bien. Suave, menomeloso a la vez y se siente la madera tostada. Ahí está, presente. Genera ese tipo de diastringencia, ¿no? Muy suave, un poquito seco. Le da esa sensación que me hace salivar bastante. También, al igual que nariz, aparecen las frutas. Aparece más un melón, una pera. Son unas frutas blancas, ¿no? La madera también bastante presente. El limón. Ahora que había sentido en la nariz, esa galleta, ¿no? Esa galletita de limón, ¿no? Esa masita horneada de limón, en boca se transforma más hacia un bizcochuelo de limón, ¿sí? Eso también fue algo que en la cata virtual mucha gente coincidió, ¿sí? Que daba esa sensación, ¿no? Más tipo de un bizcochuelo, una torta de limón. Ya se va malteada también, se siente, está presente. Mucha nota de cereal. Hay un poquito de amargor dado por esa nota, como les decía, del robre, de la madera tostada, que se va aumentando en la intensidad por ahí con cada sorbo. Y algo de nuez moscada también presente que nos da un poquito de picor. Bien, el final, como en general, los whiskies de esta línea corto, la verdad que no se siente el paso. Es más, yo diría como, no solo que es corto, sino como que da la sensación de como que no pasa, ¿sí? Se queda acá a mitad de camino, que es donde nos queda esa sensación, esa percepción de la madera tostada, un poquito de astringencia. Ahí aparece como una nota un poco más fresca, diría a lo mejor algo de jengibre hacia el fondo, pero como que se siente como que el whisky, no sé, se quedó acá. Sí, no pasó. Igual muy suave, muy tenue todas las notas, no hay una nota de picante o de frescor, o de limón, o de frutas, lo que sea, que sea muy invasivo, muy intensa. Un whisky bastante agradable y que nos deja con cierto frescor en la boca, una frescura. Y sí, al final, ahí la nuez moscada, el limón, todo se mezcla y nos da esa sensación más fresca. Vemos qué pasa con agua. Vamos a la nariz. Bueno, se siente el dulce todavía, está ahí presente. Aparece un poquito más la nota de tostado, de la madera tostada. Los frutos secos, se siente un poquito más. Baja un poquito la intensidad de la nota floral. El touch ese alcohólico, no, ya no está presente. Y mucho más fresco, sí. Y la fruta está ahí, hay que encontrarla, pero todavía está, sí. Ahí aparece, en la boca. Bueno, ya no es tan seco, ya mejor, igual se percibe la madera tostada, el picante, la nuez moscada, se hace más intensa, está ahí, más presente, hacia el fondo, sí, se empieza a sentir un poquito ahí de jengibre. Hay una nota, no sé, me cuesta, me cuesta precisarla. Me hace recordar como algo asado por ahí. Pero sí, tiene que ver con ese juego, la madera tostada, madera quemada, quito de la nuez moscada, algo del limón, no sé, hay una nota. No quiero jugarme a decir, por ahí, un merengue, porque acá hay cierta cremosidad, aparece algo, ¿no? En la botella nos dice, pero no me quiero sentir influido por esa, por lo que dice la botella. Pero daría cierto parecido, podría ir por ese lado, haría que por ahí darle más tiempo y ver. Bueno, al final corto, baja esa intensidad, por ahí más del picante, sí, sigue siendo fresco, ya no tanto la madera tostada. Como he dicho en los videos anteriores sobre esta destilería, lo que más valoro, digamos, de esta etiqueta, de esta empresa, es que sus whiskies tienen un precio bastante accesible dentro de todo, o sea, un valor medio, no muy bajo, pero que puede ser accesible. Me parece, va acorde, digamos, a la experiencia que podemos tener con estos whiskies y que es una línea muy interesante como para probar justamente eso, ¿no? Distintas formas de añejamiento o de finish que nos puede dar e ir descubriendo ciertas características. Vamos a ver, yo he probado bastante de esto, también hemos probado ya el 12 años de la línea Heritage, que es otra, una línea que continúa a esta Elgin Classic y otros embotellados allá en la destilería, como lo hiciste en el 2017. Y, en general, yo los valoro bastante bien, digamos, le he dado entre tres, tres titos y medio, dependiendo de cada embotellado, de sus características. Y este, claro, bueno, obviamente es el más sencillo, de pronto, por decirlo de alguna manera, de esta línea, digamos, es la etiqueta de entrada, podemos decir, de algún modo, a la destilería, a esta colección, a esta línea Elgin Classic, lo simple, típico, barricas ex bourbon. Es un whisky muy tranquilo en sí, como decía, no vamos a encontrar notas muy intensas, muy discordantes, o sea, en sí es bastante equilibrado, no tiene mucha complejidad, digamos, no nos va a costar mucho poder descubrir estos descriptores, tanto en nariz como en boca. Creo que, justamente, para quienes están empezando y quieren empezar buscando whisky más tranquilos, que no los impacten demasiado, donde no resalte la nota alcohólica, teniendo en cuenta que estamos hablando de un whisky que posiblemente tenga cinco o seis años. En general, un whisky de este tipo, la nota alcohólica va a estar bastante presente, en este caso está, es un touch, como decía antes, un toque, pero luego se mezcla con el resto de los descriptores. Me parece que va muy bien y es bastante interesante, dado el precio que lo podemos encontrar en el mercado. Si les gustó el vídeo, no olviden de darle like, de suscribirse al canal, de seguirnos en las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en la página web titowisky.com. Pero no se vayan, porque hay un bonus track. Yo les voy a dar tres titos y medio. A disfrutar. Bueno, aquí estamos y continuamos. No nos hemos ido. Se me ha ocurrido en esta ocasión comparar la botella que hemos reseñado recién, el Elgin Classic, con otra que aún no he reseñado que va a venir más adelante, en profundidad, solo ahora nada más ver algunas características y ver si realmente hay diferencia o no y si se nota. En este caso, como les había comentado en el vídeo, voy a ver qué diferencias hay entre el Elgin Classic común, digamos el estándar, barricas ex Borbon, cebada malteada pero no turbada, con el Elgin Classic Pete, que también tiene barricas ex Borbon, NAS, 40%, filtrado en frío, colorante, pero el destilado es de cebada malteada turbada. Vamos a ir sirviendo. Está recién abierta la botella. Que ruido, lindo. Ven conmigo, como también, una vez he dicho, el sistema auditivo también, ¿no? Los ruidos también nos sirven a la experiencia, ¿no? Qué lindo como se escucha el correr del líquido, la salida del líquido en la botella, como que hay en la copa. Bien, vamos a ir por el color, el color que tiene colorante y veamos la comparación de los dos. Acá tenemos El Classic, acá tenemos El Pete, muy similares, realmente no le noto ni diferencia. Veamos la gota, este. Bueno, acá no se nota, prácticamente no se marca, no queda marcado. Debe ser menos denso. Y bueno, veamos, un repaso rápido, no voy a hacer una reseña ni nada, pero es para ver si se siente alguna diferencia o no. Bueno, sí hay diferencia. Hay diferencia, ya es notoria la diferencia, porque claramente estamos ante una cebada malteada turbada y la nota de la turba del humo está presente inmediatamente en la nariz. Muy interesante, la verdad. Se siente también el limón que habíamos percibido en el otro. Bien, no voy a entrar en mayor detalle, por eso lo voy a dejar para la reseña. Vamos a la boca. Bien, enseguida, al igual que la nariz, se nota la diferencia. Está ahí presente la cebada turbada, está la turba, está el humo bien característico. Y bueno, y no voy a seguir. Ya le di, esperen a la reseña completa. Una linda experiencia en cuanto, bueno, poder ver lo que es un embotellado en barricas ex Borbon, una edad promedio, como había dicho, de 7 años, pero con una cebada malteada, pero no turbada. Y realmente poder compararlo también con un embotellado de similares características, barricas ex Borbon, no necesariamente de primer uso, también con una edad promedio seguramente de 7 años, con lo cual nos habla de whisky jóvenes. Pero, acá la diferencia la tenemos en el destilado, que se basa en cebada malteada turbada. Acá lo que estamos viendo o notando es que el destilado también puede marcar diferencia. Yo les recomiendo, si pueden acceder, ya que son whisky bastante accesibles, hagan esta prueba, hagan esta comparación. Es un whisky bastante agradable. Lo hemos utilizado en unas catas privadas y a la gente le ha gustado mucho. Los dejo, esperen a que llegue la reseña completa para tener más información de este whisky, pero mientras, yo les recomiendo que si pueden, pruébenlo. Me despido y a disfrutarlos. De la historia de este... Ya empezamos. Tenemos el Cabernet, en el cual también han utilizado barricas ex Borbon, como... Más corto, más sencillo, más complicado.